Bienvenidos amigos a otro video para el canal men Este es un videito justo cuando Esta la actualizacion De esta nueva season Y me dijeron que hay cosas chidas Que yo no se porque Ultimamente en las ultimos parches Y actualizaciones y todos No suelo ver muchas cosas mas que lo que publican En la pagina oficial de facebook Asi que hay otras cosillas que dicen que estan perronas Hay gente que ya entro y me dijo Me dijeron grabo una reaccion Porque esta perron Esta perron lo que hay Y cositas locas crazy Asi que vamos a ley entrar wey Justo acabo de actualizarlo Y quiero ver que cosas tiene Que cosas trae la season esta La nueva season Fiesta de juguetes Bueno para empezar tenemos obviamente Una nueva pantalla de carga Donde esta la señorita Mila Que de hecho sale esta En lo del trailer de la season Sale esta misma imagen al principio Ok justo al entrar Pues nos salio esto Obviamente de la season New season empezando Este vamos a darle en enter A ver que tal Ok si esto El reporte de la season anterior Ajá 199 horas de batalla Este 482 wins Supongo que Quien solos O cuenta todo La ETA no se que Si cuenta todo O no se A lo muy Se luces Destrucciones El mejor meca Obviamente va a ser Arthur 2000 alfa coins Ok nice Esto esta chido Perfecto Obviamente de alfa Nos bajan A los alfa Nos bajan a diamante Vamos a darle nuevo Ok esto Esto de hecho es lo que Es lo que vimos Es lo que yo miré Claro El videito que Que yo vi De hecho que esta en el otro video Es el mismo este de aquí Mientras le doy un traguito A mi este Porque esto ya lo vimos Entonces Un buen tecito A las 4 de la mañana Porque claro Uno se da sus lojitos Que por cierto Dijeron que ese Que sale volando Es Huracán SS El rojo Pero quien sabe Nunca supe si era 100% El Doom Blade El Doom Blade Yo quiero ver a Doom Blade No se si salga Doom Blade O no Supongo que si Ok tenemos Uy por fin Yori Wagashi Yori Wagashi Era la que me gustaba A mi la skin de Iori Voltus Hechicero De la ciudad de Jade También está aquí Lo podemos ver Tenemos Recompensas de la Season Tenemos Uy este lanzador De bots Como de dulce El escudo No El Sweet Fortress Este es el escudo Que es esto Broken Horse Ah caballito de madera Como un juguete Claro Caballito de madera El carrito Está nice Está nice Bueno El Pulsar Rifle Pues XD El Avatar Frame Este frame Para tu icono Está chido El efecto De la kill Ajá Ok 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 Si son 3 Fiesta de juguetes Nice 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 No le doy nada Por si Tengo que saber eso Ok dice View Appearance House All new Collection System Esto ya lo había visto Esto lo había visto En En información Así como Por detrás Como información Que Que filtran Pero no quería hacer Video de ello Hasta que saliera Básicamente Ya sé para qué son Así que para qué son Básicamente Es una personalización De lobby Como la pueden ver aquí Puedes personalizar Tu lobby Este Mira Le podemos dar A verla Pues personalizarlo De esta manera En De Lima Pues personalizarlo Sea Assault City Los colores cambian Obviamente El piso Ves Indigo Flame También Crimson Flame También con el fuego Mira con el fueguito Así rojo Para los que les guste El rojo A mi casi no Eh Un amarillito Con cosas locas También Todo chido Blueberry Este me gusta más Porque es moradito Y todo Miren Por cierto Hay juguetes Por aquí Porque como es El de Candy Party Yama Yama Buki Este está Uy Este es elegante Este está elegante Mira como están Los círculos Elegante Personalización De lobby Azul Está bien Pero no me agrada Mucho el color azul Uy Este me gusta mucho Este me gusta Este Este si me agrada Si me agrada Chido Obviamente Todos saben Bueno Todos ustedes sabrán O la mayoría sabrán Que mi color favorito Desde siempre Bueno no desde siempre Desde hace como un año Así es el color rosa Así que por el momento Este es el que más me gusta Bueno Más tipo playita Olas y todo Si el que más me gusta Es este Afternoon tea Aunque tenga el osito Pero lo que más me gusta Es que es color rosita Este Este es para mi Este es para mi Este es para mi Pero bueno Básicamente Es personalización De lobby Este Aquí tenemos Daily Meow Que podemos Climearlas Y nos van a dar 21 Al día nos dan 21 Estos cuestan 10 mil Obviamente hasta que juntemos 10 mil Pues vamos a poder usar Una de estas Esto Es la capacidad De Del mailbox Si no me equivoco En game Tu vas y puedes agarrar Eso Por partida Que te dan 8 por partida Y por 500 Puedes agarrar 9 por partida Algo así No sé No estoy muy enterado Porque solamente Lo único que yo sé Es que son para Para personalización De eso Eh Meow backpack Eh 70 Ah ok Ya 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 Ok Si Esto es para upgradearlo Y que te de por Por buzón 9 De 8 Que te de 9 Y luego Llevas una mochila En la cual guardas eso Y tiene una capacidad De 60 Pero por mil De estos La capacidad de 60 Sube a 70 Por lo cual puedes Llevar más Y todo Claro no Tiene sentido Eh Meow safe Fox Este no sé para qué es Pero seguramente Será para guardar también Este Pero bueno Son para conseguir Este Básicamente estos Billetitos Que son para personalización De De Personalización del lobby Vaya Obviamente a mi el rosita Es el que más me gusta El rosita y este El de Estecito elegante Me gusta Los dos me gustan Pero bueno Ya lo vieron men Eso es lo que hay Al parecer Este Todo chido Y Uy Y el lobby Mira Alpha Con rosita Así todo De hecho este también me gusta Pero el otro también está nice Ok Tenemos que Vamos al Al pase de batalla Amigos Vamos al pase de batalla A ver que hay Bueno Como ya habían predicho Algunos Voltus Voltus hechicero Iba a ser el El premio mayor De De este pase Vaya Obviamente Obviamente ¿Dónde está? ¿Dónde está el buey? ¿Es el 80? Sí Ok Sí Ok 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 No sé qué voy a recibir Pero bueno De hecho voy a aprovechar Para comprarme Para comprar el pase mensual Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Porque pues Con el pase mensual Yo este Voy a comprar mi Mi pase Vaya Así que vamos a Adjudicarnoslo Men Uy También vemos por aquí Que hay una Este para cuando vas cayendo También nuevo Está rico Está rico Se ve nice Se ve nice también esto Pues bueno Ya agarramos El pase El pase mensual Vaya Uy Wagashi Ayori Esta sí me gusta De hecho esta skin Es la que yo quería En la versión de PC De la otra Esta es la que yo quería Bueno ya tenemos el pase Obviamente pues agarré El primer pase Y luego después En 10 días más O en 11 días más Como en una semana Y media más o menos Ya voy a poder upgradear Al siguiente Al siguiente Que va a ser este Por 300 Porque por el pase mensual Al día te dan 10 cristales Entonces ya voy a llegar A los 300 Como en 11 10 días más Entonces Entendible Entendible Está bien Me agrada Me agrada todo esto Por lo que veo Aquí atrás está Skylark Y no lo veo aquí ¿Dónde está Skylark? O por cierto También También decir Que si nos vamos acá Y nos metemos a ruleta No está este Todavía está esta ruleta Pero todavía no meten Otra ruleta Supongo que en ruleta Va a estar Porque vimos que En la animación Estaba cara MLSS Probablemente Huracán Este Dumbla Y también Skylark Y ahorita solamente Tenemos a Voltus Y ya ¿No? Y a Mila todavía Falta Creo que todavía No está la La esa Pero luego Las van a ir poniendo Así que no pasa nada Men De hecho está muy Nice El tema De la personalización Del lobby Me agrada bastante Me agrada los colores Me agrada la temática Obviamente hay nueva arma Pero después vamos a ver Qué onda con Qué onda con ella ¿No? Que de hecho debe salir por aquí ¿No? ¿Dónde está? Smart Explorer Gun Esta Aquí está Sí Sí Aquí está Después la vamos a Después la vamos a calar Amigos Y vemos qué tal está A ver si está rica A ver si está Feita Pero bueno Men Nada más quería ver esto Para ver qué tal Con Con el Con la personalización Del lobby Que la verdad Sí Está muy chido Los colores me gustan Las recompensas Pues están nice Ya nos dieron A Yori Este Aquí nos van a dar Al El El Bot Launcher este También Más personalización El carrito De hecho me agradaba El carrito está chido Está chido Es como Temática Caballito de juguete Esos de madera Está nice Y obviamente Pues Pues el Doctor García El El mero mero Que es el Voltus El mago Pues también está rico Está Está nice Está chido el morro Pero bueno Solo quería Mostrarles Esto Así que Espero que les haya gustado Simplemente fue como Un vistazo Si por encima Me agrada bastante Y esperemos A ver cuando nos meten A Doom Blade Tipo de Legos De cubitos Porque ese es el que A mi me interesa Les voy a ser sincero De todos los que De todos los que Iban a meter Yo quiero Saber cuando Nos van a sacar Al Doom Blade Quiero ese Doom Blade Ese Doom Blade Me llamó la atención Tocó mi corazón Quiero saber Cómo va a ser Visualmente Pero bueno Ahí los videos Adiós Tocó mi corazón